El bus me lleva rápido a casa, todo gira a mi alrededor No quiero estar de nuevo en la cama, esperando a ver el sol Te he dejado mis mensajes en el contestador Creo verte por la calle, pero siempre es un impostor Todo es igual, pero es diferente Desde hace un día o dos siento que estás y no puedo verte Es una extraña sensación Nos besamos y abrazamos por seguir la tradición Pero es solo un simulacro de algo que tuvimos dos Llega el enero y todo es nuevo Llega el enero y tengo miedo Pasan segundos, pasan minutos Y veo oscuro, cual será nuestro devenir Ya no hay deseo, planes secretos Y quedarte yo, cansancio y cero Llega el enero y todo es nuevo Llega el enero, cual será nuestro devenir Entre las sabanas nos buscábamos Al llegar la madrugada y nuestros cuerpos entrelazábamos Por temor a la mañana, entro el sol por la ventana Una luz suave azulada, nos vestimos con desgana Intentando no pensar Llega el enero y todo es nuevo Llega el enero y tengo miedo Pasan segundos, pasan segundos Y veo oscuro, cual será nuestro devenir Ya no hay deseo, planes secretos Y quedarte yo, cansancio y cero Llega el enero y todo es nuevo Llega el enero, cual será nuestro devenir Llega el enero Gracias por ver el video.